qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido de lobos versus el maratón en un partido importantísimo que tendrán los lobos de local en este partido se jugará en lo que se espera otra jornada más de la liga de honduras este partido se jugará en el estadio emilio williams en un partido donde cualquier cosa puede pasar sabemos cómo viene el equipo de el maratón viene de perder su último encuentro ante el comunicaciones sería un partido que cualquier cosa puede pasar como lo hemos dicho el equipo de lobos viene de resultados no muy buenos vamos a ver qué pasa en este gran partido que tendrán ante el maratón sería un partido donde el equipo de el maratón puede ganarlo y puede perderlo y el equipo de lobos está en casa el equipo de el lobos tendría que jugar a la hora y 5 y 15 ante el equipo de el maratón vamos a ver qué pasa bueno donde ver el partido el portero pueden ver por canal 7 y tvc deportes bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que usted suscríbanse no olvide de darle like y sería hasta un próximo vídeo